La policía de la región china de Xinjiang, en el extremo occidental del país, mató a tiros a 14 personas durante un mutín que tuvo lugar la noche del domingo y en el que también murieron dos agentes, informa Reuters. La policía fue atacada con artefactos explosivos y cuchillos cuando se dirigían a detener a sospechosos en un pueblo cerca de la histórica ciudad de Qajar, informa el gobierno en su portal oficial de noticias Tian Shan. Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, es escenario de enfrentamientos esporádicos. El gobierno responsabiliza de este tipo de incidentes a los extremistas, mientras que los activistas uigures los atribuye a las tensiones étnicas.